Nueva guía para el canal, vamos a jugar Punch Club Fast Forward. Jugamos una run al principio leyendo todo, yendo a fuerza, luego jugamos una run a agilidad y luego jugamos una run a stamina o a vigor. Ahora vamos a jugar dentro de esas tres, elegir la mejor que para mi es la de fuerza y como fue la primera que jugamos leyendo todo, ahora vamos a jugar sin leer rápidamente así yo explico todo, o sea, de qué se trata el juego y de qué vamos a hacer. Vamos a elegir la mejor run de las tres, o sea que para mi puede ser la de fuerza, podemos ir muy rápido y vamos a elegir el mejor trabajo de los tres, que va a ser el trabajo vinculado a fuerza con el trabajo de ir al gym, hacer el gimnasio, en vez de ir a la build de policía que ya probamos en la run 2 de ir a policía y está más o menos. Tiene sus cositas, pero bueno, no se puede comparar a la build de Mick de ir a hacer el propio gimnasio, así que bueno, va a estar separada en capítulos tenemos separados en capítulos ahí, aquí en la barrita, verdad así que bueno, se puede elegir la sección, lo vamos a dar a nueva partida y voy a ir explicando todo, vamos a jugarlo normal, voy a saltear las escenas no vamos a ver esto, pero voy a explicar todo lo que vaya viendo lo voy a ir explicando Aparecemos, bueno, prólogo, esto se juega en el tutorial, en la demo esta es la parte de la demo, se despierta aquí y es lo primero en el lugar que se despierta es en la cama donde recupera la energía no te muestra absolutamente nada, te muestra que vayas aquí a subir algunos stats cada vez que veas un artefacto como estos, a no ser esto, es para subir los stats cualquiera de los tres que ya vamos a hablar de ellos, pero bueno, aquí es parte de la historia que lo voy a ir pasando rápido y entonces elegimos la build, o sea que va a ser la de fuerza, elegimos lo que vamos a ir, que va a ser mic y tenemos la ventaja de que todas estas cosas que al principio en la primera build no sabíamos lo que es vinculado a los caramelos y la energía de la madre porque se puede comer solo durante ciertos horarios, ok, esto es primordial para jugar el juego saber el horario en que la madre come, ok, que es el inicio la madre se queda, se despierta a las 5 de la tarde, ok, a las 5 de la tarde ya se puede comer porque mientras ella duerme no se puede comer, se despierta a las 5 de la tarde y se va a dormir a las 9, ok, de 9 aquí a 17 que es el horario normalmente que una persona podría trabajar, no, en un empleo ella es el horario que duerme, entonces durante ese momento no se puede comer a no ser que compremos los caramelos aquí que se destraban y la comida es fundamental en el juego, ok vamos a ir destrabando todos los diálogos sin leer pero bueno, aquí va a explicar lo de la comida, vamos a ir haciendo estas misiones esas misiones hay que hacerlas rápido, ni bien están, ni bien están hay que hacerlas, ok si están habilitadas no podemos desfasarnos es un juego de gestión, ok, en el juego hay que acompasar la palabra clave es acompasar, ya jugamos 3 acá va a explicar lo de la pelea, acá en la pelea lo único que hay que saber es que aquí se cargan las habilidades, vamos a ponerle patada por 3, patada por 3 porque igual vamos a perder esto y aquí no tenemos nada de defensa ni modificador lo único que podemos poner es esto, o puño o dejar sin ataque ya lo vamos a ir viendo si yo pongo los 3 en 0, ok, no carga la escuela esta es la escuela básica que no tiene nada, ok reduce el daño de derribo si yo tengo una habilidad sola 2, se recupera más energía al ponerse de pie tras un derribo, o sea para que no lo derriben se recupera energía ante rondas, esta no va a durar y la 4 sería recupera un poco de salud al inicio de la ronda yo puedo solo cargar 3 y esta no se activa porque no tengo una cuarta habilidad, ok él es 6-5-5, me va a destruir, yo igual le tiro tengo 2 de iniciativa al tener uno solo de agilidad y con esos 2 de iniciativa es lo que utiliza para atacar, ok va a atacar 2 veces porque mis ataques descargan uno solo de iniciativa entonces descarga 2 veces y ataca 2 veces derrota, te quita energía, te resta energía y salud que son 2 cosas diferentes te sube los efectos, te sube un poco el hype al día, ok siento el subidón más 3 por día y que esto dura 2 días y después sube un poco las habilidades que usamos y aquí te muestran las estadísticas que no las vamos a ver ahora pasamos esta parte que es historia ningún diálogo voy a ver, absolutamente ninguno y esta es la única vez que vamos a venir aquí porque nos detuvieron pero después en esta build no vamos a ir para nada porque se puede pasar el juego absolutamente fácilmente sin venir a la policía eso se puede pasar se puede pasar el juego fácilmente esa es una run, una build, la de policía la otra es la del gimnasio se puede pasar el juego muy fácilmente sin venir nunca a la policía se puede pasar el juego muy fácilmente sin ir al gimnasio y sin hacer la build de Mick no se puede pasar, si, en la run 2 lo hicimos pero sufriendo muchísimo es muy difícil jugar sin ir a hacer la run del gimnasio por ambas cosas por muchas cosas primero porque la distancia que recorre cada vez que tiene que ir a entrenar acá a la policía es muy, es larga entonces cada vez que tenés que recorrer esa distancia perdés muchísimo tiempo tiempo real de vida y de existencia segundo para luego cuando va a entrenar cada vez que entrena se pone la gorra literalmente se pone el traje de policía y eso consume mucho tiempo entonces la distancia y el tiempo es increíble todo el tiempo que te demora solo en eso en la build luego lo bueno es que el gimnasio está abierto siempre ok porque el otro gimnasio no está abierto siempre y si no te compras las cosas no necesitas comprarte las cosas es otra cosa buena pero después visualmente no luce no luce ni cerca como luce lo que es el gimnasio tener comprar las cosas y tener a toda la gente entrenando ahí contigo y es mucho más rápido me parece no sé no está muy bien ok no está muy bien qué otra desventaja tiene bueno tiene la ventaja que tenés el apartamento el apartamento de lujo son otras misiones que cambian un poquito nosotros fuimos justo cuando fuimos a la policía fuimos a neuroentrenamiento esta no va a ser neuroentrenamiento lo primero que hay que hacer es llevarla a la hamburguesa apuntarnos en el gimnasio y después entérate del trabajo de Lil Bobo ok podemos comer porque son las 20 no tengo nada hay que ir a comer no voy a gastar en hacer nada porque necesito el tiempo voy a llevarla a la hamburguesa al man aquí 25 minutos cada acción requiere tiempo ok esto ya lo vimos para ver los diálogos y eso y toda la historia y más o menos leyendo que no leíamos por ejemplo leíamos nunca lo he querido de vuelta el cambio siempre ha sido tuyo siempre está bien eso siempre así lo leímos tranquilamente lo leímos en la run 1 lo has pillado es un juego de palabras eso lo leímos así fuimos hablando porque demora pero en la run 2 íbamos bueno no sé qué íbamos así íbamos como por cierto no sé qué y en la run 3 ya pasamos en esta vamos a pasar en absoluto ok vamos a pasar absolutamente todo vemos la primera película las películas sirven para subir el hype y para pasan el tiempo que es algo importante las películas demoran ok va pasando el tiempo pasa el hype a ver 20-40 ya pasó el tiempo ¿no? ¿era más temprano o no? bueno suben el hype y aparte lo más importante es que suben esto dan puntos de estos y nosotros lo que vamos a hacer es a ver en la primera por ejemplo en la primera run estamos decidiendo por ejemplo esto te permite llevar más objetos en el inventario ¿no? dice alteras de borcillo ¿dónde narices guardaba esta altera? al principio no tenés mucho dinero entonces no vas a querer gastar los puntos en un objeto alimentario tu velocidad para moverte por la ciudad sí aumenta la efectividad las flexiones de alfombra también pero lo más importante es esto currante dice de un personaje principal a otro de un personaje principal a otro trabaja duro y no te distraigas aumenta la eficacia del trabajo esto es fundamental para ponerlo y después como tenemos 20 lo que vamos a hacer es cargarle aquí también ya vamos a ir a eso pero le vamos a cargar no hay que irse sin antes ponerle esto si tú te vas o por ejemplo o no venís ni siquiera aquí o te vas esto lo que va a hacer es hacer que aumente la velocidad al moverte por la ciudad esto siempre hay que destrabarlo si yo yo en una run por ejemplo probando el juego no hice eso hice otras cosas y demoré muchísimo ¿por qué? porque si ahora por ejemplo yo demoro en ir hasta aquí demoro media hora si no sin eso demoras muchísimo ¿ok? vamos a ir a esto y después vamos a ir a esto que se puede ir de día pero esto no se puede ir que se puede ir de día y de noche si bien no se puede trabajar de noche se puede visitar el gimnasio de noche ni siquiera se puede visitar entonces conviene ir primero aquí y ahorrar tiempo ¿ok? porque es un juego de gestión aquí nos vamos a anotar a la liga ¿cómo se usa el gimnasio? pregunta activo todos los diálogos ¿ok? pone la liga y después nos anotamos al gimnasio también nos anotamos en la liga y nos anotamos al gimnasio para que para que salgan más baratos los bueno los entrenamientos estos no porque no vamos a entrenar ahí ¿ok? esta es una misión que se dispara que la vamos a hacer es parte de aquí no voy a hablar sino que tengo que ir aquí si o si va a explicar cómo funciona la liga al principio es aceptar nada más ¿ok? aceptar o no aceptar perdés pero no perdés salud ni perdés tiempo si estás haciendo transmisiones creo que da bien los tiempos para siempre pelear lo ideal es pelear siempre y llegar bien a la pelea preparar la pelea pero bueno hay que llegar y vamos haciendo la build en esta oportunidad vamos a hacer una build de fuerza que es bastante destructiva y como dijimos bueno estamos salud energía que hay que cuidarla pero si o si voy a tirar tres veces ok voy a tirar tres aunque no tenga esto para recuperar le voy a tirar seis, cinco dos golpes y una de estas como tengo dos de esto es en vano en realidad de tirar otro porque no no se va a recuperar esto puede recuperar un poco de energía por ejemplo pero este bueno aquí voy a intentar tirarle los tres como yo le voy a tirar los tres no creo que aquí cambie porque no yo estoy casi seguro que no va a cambiar creo que le ganas a este tipo solo le ganas porque él no utiliza otro y si tú utilizas tres recuperas un poco de energía entre rondas pero bueno se supone que es más mejor la build que no ponerle nada si él pone uno solo si yo quito le bajo esto por eso no es bueno quitar habilidades hay que ver la energía y no quitar habilidades yo creo que en ese caso tener uno que recupere si yo no golpeo en uno de esos en una de esas fases que son las fases que están abajo son esas dos de iniciativa que son esas barritas celestes si tú no atacas recuperas energía él está recuperando uno energía porque se saltea una etapa pero no tiene nada no cambia eso porque hay dos etapas entonces en las primeras dos él pega yo creo que en alguna él recupera energía pero que le pasó recuperó energía ok en algunas etapas que se salteó eso y la energía de él se le fue muy arriba la energía y se le fue la salud ¿por qué? pues yo estoy pegando tres veces y encima no activó la recuperación de energía entre rondas ¿se estaba recuperando energía? sí pero era porque se estaba salteando un ataque y la vida le estaba bajando entonces hay que equilibrar y acompasar lo ideal sería terminar una pelea con uno de energía y uno de vida eso es lo ideal terminar todas las peleas gastando todo dándole todo pero bueno te baja la vida no lo ideal es que no te toquen pero bueno esquiva o bloqueo yo creo que vamos a ir a bloqueo porque va a subir más va a subir más este la vamos a poder gastar más energía y va a subir más la resistencia ok a pesar de que vamos a ir a puñetazo lateral que es a fuerza la resistencia también la vamos a subir primero podemos ir aquí o ahí voy a pasar por esto así compramos y a esto voy a ir de día porque aquí ya puedo ir de noche y ya puedo trabajar ok como tengo el currante hay que ver cuánto demora el trabajo y activar un tick para no pasarse o ya que vamos podemos jugar y pasarlo todo que también es lo ideal ya que estamos lo mejor preguntarle por cintas esto él nos va a vender algunos pero no recomiendo gastarlo no recomiendo comprar hasta no tener 200 la primera sale 100 hasta yo no tener 200 no voy a poder comprar ok gasto aquí me compro un alimento y me voy para aquí hasta no tener 200 no voy a poder gastar en 100 así que bueno vamos aquí paso rápido el diálogo todo lo más rápido que puedo y vamos a trabajar para esto si va a subir la fuerza y nos va a dar dinero vamos a poder trabajar y en el trabajo hay que hacer ok gasto todo lo que puedo a pesar de que a las 8 cierra voy a hacer todo lo que puedo porque ya que vine hasta aquí aquí inicio sesión cuando salta no detiene el trabajo y puedo empezar un combate voy a trabajar todo lo que puedo porque ya que vine hasta aquí no sé si llega ahí llegó por suerte llegó a las 8 pero a las 8 se fue con unos tics ok un tic que no me pagó pero lo va a pagar en la próxima así que bueno aquí me vuelvo al badulaque me vuelvo al badulaque por 20 no puedo comer ahora creo que no puedo comer voy a intentarlo voy a comprar 1 2 compro todo lo que puedo este voy a comprarlo a ver no me voy a perder un poco de dinero aquí voy a volver pero como yo sé que voy a llegar 9 y 10 y como sé que ella está durmiendo en este horario lo que voy a hacer en realidad es pagar 5 aquí y vuelvo un autobús es carísimo pagar 5 aquí pero esos 5 me permiten comer ahora y si yo como ahora puedo ir a trabajar al otro todavía no voy a entrenar hay que ver siempre yo voy a ir contra este y a este creo que lo voy a ganar de nuevo ok entonces lo que voy a hacer es todavía no voy a entrenar voy a irme aquí voy a gastarme estos 8 a ver me puedo gastar estos 8 es muy caro prefiero gastar 1 hora y 20 no lo necesito pero esos 8 son es mucho ahí esos 8 a pesar de que voy a hacer dinero aquí y voy a subir un poco la resistencia mi plan ahora es trabajar mucho en estos en estos primeros días ¿por qué? porque no necesitas subir porque como el rival es 1-1-1 y ya le ganamos lo mejor acá es si se puede hay que entrenar si el hype no baja porque trabajar baja el hype no baja la moral ahora lo vamos a ver voy a entrenar voy a trabajar aquí hasta que suba ahí sube y va subiendo la resistencia ok son las 16 y ahí llegamos justo porque son las 20 ok entonces yendo antes de las hizo 2 tic y fuimos antes de las 12 o a la 1 por ahí entonces llegar a las 12 a este trabajo está bien porque te permite hacer 2 tic con este perk con el perk que destrabamos con este si no lo tenés no y con otro te permite trabajar más trabajar mejor ok gimnasio creo que no hay nada que hacer porque tenemos el hype entonces no voy al gimnasio voy a ir aquí caminando y me voy a quedar siempre con 3 de alimento ok ahora voy a comer un alimento en la casa o puedo mejor ir a trabajar o necesito no necesito entrenar dijimos que íbamos a quemar todo trabajando vamos a ir a trabajar que está cerquita aquí ah no me puedo ir a trabajar aquí o por lo menos a destrabar en una hora de 10 voy para arriba y destrabo esa parte que es la parte de los chinos destrabamos estas misiones pasamos rápido los diálogos y aquí eventualmente algún día podemos ir si está cansado o si no pasa pasa algo en el otro o la fuerza o estamos cerca o lo que sea se puede ir para aquí ok voy a dar de no aquí no pero ofrece el trabajo que está bien volvemos aquí cuidado que son antes de las 12 vamos a ver si antes de las 12 llega a ser 2 ticks igual de todas formas vamos a gastar todo voy a gastar todo al otro creo que le gano si voy full energía y full vida así que por lo menos antes de la pelea si no vas con los stats subidos hay que ir full energía y full vida aquí no va a poder trabajar más pero no importa por poquito no llegó pero no pasa nada igual no precisamos ese dinero lo que sí podemos hacer es vamos a comer dos veces y demora una hora y media en cocinar podemos comer dos veces llegamos 8.40 nos podemos comer una vez sola e ir a dormir quizás sería mejor pasar por aquí y comprar un caramelo por las dudas porque no nos podemos ah no tenemos todavía no vamos a poder activarlo el caramelo porque nunca son los 55 por lo menos podemos comer uno comemos una vez y cuando vayamos a comer la segunda nos va a decir que va a querer dormir ahora tengo que dormir buenas noches intenta no hacer ruido pero cuando yo lo agarro destraba esto ok entonces se puede ir al badulaque para comer dos veces si yo quisiera comer ahora voy a descansar pero si yo quisiera comer voy al badulaque y podría ahora voy a esperar a ver si ella tengo hype pero voy a ir full quiero ir full vida y ahora voy a esperar a ver si puedo llegar aquí hasta lo máximo y voy a trabajar un poco voy a hacer esto un poquito para ir con dos de fuerza porque puedo llegar y ahora cuando él se agote como tiene hype si él no tuviese hype ahora que pudo es casualidad porque pudo haber bajado si él no tuviese aquí la moral alta yo tendría que ir a hacer otra cosa tendría que ir a trabajar o ir al gimnasio para pegar o ir a mirar una película o algo para subirle el hype ok aquí voy a ir una vez y dos y como tengo dos de alimento y tengo 34 todavía es tarde no es tan tarde porque podría ir a trabajar ahí a ver pero me gustaría subirle la fuerza queda un poquito todavía para la pelea quedan 9 horas puedo hacer un tic puedo hacer un tic y puedo ir con con dinero aquí puedo ir para ahí por 5 dinero en 29 está bien y voy a hacer un tic solo le voy a bajar ah pero le baja la moral y no puedo entrenar si yo trabajo aquí le voy a bajar la moral y no podría entrenar ya subiría la fuerza trabajando yo no creo que suba la fuerza me tomo una soda me voy a comprar una soda en lo de Apu o puedo ir a lo de Silver de mañana y hacer una pelea con Silver creo que voy a hacer eso si puedo bueno puedo hacer uno solo no le bajó el hype y aquí es uno solo pero tiene sentido venir para acá para trabajar uno solo me parece que no empezar a trabajar vamos a hacer otro tic más y ahora me va a marcar que quedan ah no 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 pero quedan ese tiempo es para que la pelea se habilite ahora se va a habilitar de mañana 6, 7 93 una tecnología porque porque que pasó subió la fuerza por trabajar podría ir a pelear ahora lo que vamos a hacer es reiniciamos esto y aquí vamos y destrabamos la tecnología esta puñetazo lateral el ataque directo no siempre es la mejor opción inflige más daño que el puñetazo básico este mete 5 de daño y gasta 4 este como tiene más fuerza no igual este con esta fuerza mete 5 y 4 antes que capaz que pegaba 4 y 3 creo porque hay que sacar hay que sacar ahí está la ecuación 5 más la fuerza por 20% o sea más el 20% de la fuerza es 5 y el otro es 4 más 40% sigue siendo 4 porque es 4.4 aquí aquí es 6 más el 25% y 4 más el 50% 4 más el 50% de la fuerza es 5 ok entonces gasta gasta esto que es la mitad de 2 ahí son las ecuaciones pero a veces hay que ver en algunos casos cuando más te muestra el 60% o el 70% o algo ya se pasa y es un puntito más porque acá si fuese 4 más el 50% es 1 pero si fuese el 60% es .6 no también sigue siendo pero hay algunos casos que vamos a ver más adelante ahí justo no era pero hay que ver algunos casos que se pasa porque la coma queda por no queda por .4 ah es cuando cuando es mínimo cuando es 1 o las esquivas a ver el 80 ah ahí está acá sucedió 1 más el 80% de la fuerza el 80% de la fuerza es 1 porque es 0.8 ok entonces muestra 1 acá lo mostró vamos a punetazo lateral y no necesito subir no necesito entrenar más de 2 ahora lo que necesito hacer es ir full energía y full vida y tratar de que me asciendan en alguno de los 2 trabajos o en este ok todavía no puedo en este pero ahora como tengo pelea no tengo que entrenar más sino lo que tengo que hacer es ir full vida y full energía me voy al badulaque llego 8.30 compro todo lo que pueda pastillas para dormir perfecto no voy a comprar porque no las voy a necesitar ahora pero si voy a comer uno me voy a llevar un almuerzo que los almuerzos lo que tienen de bueno es que demoran 15 minutos perdón eh bueno no me acuerdo cuánto demoran pero demoran menos que esto dura una hora y media 20 minutos creo que demoran en cocinarse o algo así por las dudas aquí llegaría 9.15 no podría comer me voy en autobús y gasto 5 que es una inversión porque no compré las pastillas si tuviese 2 para comer compraba las pastillas ok como no me paso quedo ahí a casi 99 que eso es básico para jugar el juego no puedo entrenar aquí pero voy a ir full vida y ya cuando esté full vida y full energía que es ahora como no puedo entrenar lo mejor que se puede hacer aquí es ir a pelear y después ir a buscar el ascenso ok peleamos y aquí lo que va a suceder es como yo tengo eh pega 6 y este pega 5 como tengo 6 y 5 lo que voy a hacer es ir full le voy a meter más daño que los 5 que me va a meter él eh tendría que tener 2 de agilidad aquí para poder pegar otra vez más capaz que puedo pegar otra vez más con 2 y aquí tengo bloqueos que me he olvidado entonces aquí tengo recupero un poco de salud al inicio de la ronda tengo bloqueo ahora completo la escuela básica con 3 puños y los bloqueos me va a gastar mucha energía a mí pero si se bloquea con éxito se reduce notablemente el daño recibido los golpes de él vamos a ver ahora que en vez de pegar 5 como uno tiene otro skill ni nada que para penetrar armadura digamos para penetrar los bloqueos o lo que sea armadura no porque no tiene pero hay hay algunos nombres que se llaman así algunos nombres de las de las skills que se llaman así pero bueno como él no tiene penetración ni un skill raro ni nada estos 5 yo creo que aquí gasta 2 de energía mío que voy a estar cuidando la energía que no baje a 0 porque me podrían tumbar quizás saque uno de estos igual está puesto aquí y la puedo ir acompasando la energía yo no creo que me gaste toda la energía yo tengo 100 esto va a gastar 5 10 15 17 19 20 por asalt por fase digamos ahí gasta 10 y ahí no esquivó entonces él no sé qué hizo ahí dejó pasar me parece está mal ese ataque porque él en una de sus en una de sus fases de sus 3 fases él tiene que dejar pasar y justo dejó pasar el primer ataque porque le salió aleatorio a veces puede pasar que no esquivas por 5 o no bloqueas durante 5 porque la probabilidad se va subiendo con perks ok yo estoy bloqueando ahí los golpes de él y le estoy pegando más entonces y tengo más fuerza tengo uno más de fuerza entonces me tomas daño me cubro y él tiene terminó full energía lo que estaba muy bien pero yo terminé con mucha vida y regular energía nunca me tumbó nunca me tumbó si tu energía llega a 0 y te golpean y tú no vas a poder esquivar ni vas a poder bloquear pero tenés la energía en 0 cuando te pegan te tumban y esa tumbada pega hace daño cuánto daño hace dependiendo de la build hay perks que hacen que la energía baje muchísimo te pegan con una de esas y te tumban y te revientan entrenar no porque estoy subido de hype lo que tengo que hacer ahora es no puedo comer pero no lo necesito me voy a ir a la casa vieja en 40 minutos voy a subir la fuerza ya que no puedo trabajar podría ir a trabajar con Bobo pero no lo voy a hacer porque quiero el ascenso voy a subir alguno de estos trabajando aquí tranquilamente le podía haber subido el bueno aquí hay que ir borrando estas cositas o ir dejando las que vayamos a hacer pero como ya sé las que tengo que hacer podíamos haber subido el otro perk que era trabajar en la alfombra aquí por 25 pero no los tengo prefiero el currante y el moverme más rápido porque fue lo que estoy haciendo ahora voy a empezar a entrenar pero quiero esto en dos si puedo hacerlo ahora voy a dormir y comer lo quiero en dos para ir a pegarle para ver si puedo conseguir el ascenso ahí no lo pude subir y está cansado no tengo porque están rotas las máquinas la que voy a conseguir es esta de fuerza pero todavía no lo tengo aquí lo que voy a hacer es comer uno porque puedo y después no voy a poder comer siempre que se pueda comer que comer uno y dos me pasaría me da 30 y creo que estoy más de 70 así que inicio sesión que ya voy a pelear me fijo contra quien voy a pelear voy a pelear contra este que es 2-3-3 así que hay que ir bien y esquiva el man 2-3-3 hay que ir bien y hay que encerrarlo porque en este juego lo que se puede hacer también es cuando pegás podés encerrar voy a ir por 5 así no demoro por las dudas que no puedo hacer 2 ticks necesito hacer 2 ticks porque necesito el ascenso el ascenso te da más más dinero pero a su vez te destraba la escuela te desbloquea la escuela yo no creo que pueda ascender aquí porque necesito trabajar 4 veces más pero nos vamos a ir a trabajar con Bobo quizás o a entrenar en vez de bajar más la moral voy a entrenar para poder pelearle al otro ok cuando vaya aquí gasto todo porque todavía no voy a poder comprar los artefactos que cuestan 150 creo ah estamos en un problema porque no voy a poder comer y no tengo dinero para las pastillas a ver como lo hice aquí no tengo dinero porque cuestan 3 ok no puedo volver ok porque si vuelvo no puedo comer entonces me voy a ir aquí me voy a trabajar y me gasto toda la comida aquí gasté una hora pero trabajo aquí no pasa nada son toma de decisiones vamos a ver este que tiene muy buenas comidas este siempre voy a subir aquí así vemos la la música pero bueno este siempre tiene buenas comidas me voy a ir con este no hace nada después vamos a comprar todavía no voy a comprar ahora voy a trabajar trabajar no me permite pelear este trabajo no me va a permitir este perdón entrenar lamentablemente pero no tenía otra cosa para hacer una tecnología que es una low kick que no la voy a destrabar porque pertenece a la build de esto se quedó sin comida ¿qué hacemos? pasamos por el gimnasio ah una cosa también el gimnasio que lo descubrí hace poco cuando peleamos contra aquí subimos algunos puntos necesito el hype y tengo muy poco hype y muy poca vida entonces se puede muy poca felicidad entonces es el mejor momento para pelear este recibe golpes nada más estaba fijándome que no subiese tanto el volumen para bueno recibe golpes pero también voy a desgastarle todo aquí como descargarle todo digamos gasto toda la energía él no gasta tanto necesito subir la agilidad a dos si puedo no defeat bueno aquí me subió solo me subió el hype no me subió los puntos esos que yo quería porque te subió un poquito de estos puntos pero bueno low kick no voy a gastar 50 puntos ahí aunque podría porque no tengo otra cosa podría estar una low kick no no está mal no es una mala no es una mala técnica mete 7 esto y gasta 6 es un buen golpe y como lo puedo usar lo desbloqueamos podría comer ahora si tengo comida lo vamos a ver ahora vamos a irnos hacia aquí quiero entrenar para esta pelea porque él va a ir con buenos stats no buenos pero mejor que los míos gasto uno solo me voy para aquí voy caminando porque no tengo problemas vamos y aquí voy a comer por dos y entrenar después de entrenar ahí justo me subió un poquito la me subió un poquito del hype no lo necesitaba pero bueno ojalá pueda subir a 3 aunque no tenga los perks tendría que ver otra película si quisiera subir ese perk que creo que lo vamos a hacer hay que conseguir 100 para hacer eso pero sería mejor en vez de subir eso conseguir otro de estos poder reparar esto por ejemplo si yo reparo no va a subir por muy poco pero la próxima lo subimos ok antes de las 9 de la mañana hay que ir a comer 7, 8 hay que ir a comer pues ya no se puede si no como tengo 4 no es momento de trabajar porque ya tengo 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 alimento en el freezer y tengo dinero entonces aquí voy a gastar esto dejo pasar el tiempo puede subió un poquito esto nueva tecnología esa si no la voy a desbloquear y ahora va a subir la fuerza dentro de poco no puedo comer ni tampoco puedo trabajar me puedo ir hasta aquí me voy gasto 8 para que no se gaste el tiempo y quizás pueda destrabar uno de estos quizás llegue antes de las 8 son 5 horas quizás llegue 6 17 18 perfecto lo dejo un poco más y aquí tengo hype pero falta tiempo todavía para la alfombra entonces me voy a ir al gimnasio a pelear puedo ir a pelear otra vez si él lo quiere son las 21 a ver si puedo pelear estaría épico si no espero un poco claro porque no perfecto lo hacemos ah tendría que haberle tirado con la low kick que gasta 2 igual creo porque así le gasto más le bajo más la vida hay que subir un poco la fuerza ahora para pelear al otro no tanto la agilidad pero si la fuerza gasto un golpe solo pero bueno le meto low kick que mete 7 y esto le va a doler más y aquí no tengo otra cosa vamos 2-2-2 somos nosotros boom boom ahí le metió 12 en combo 6 y 6 él tiene reducción de daño se nota ¿no? porque la mía pega 7 hay que ir fijándose esas cosas cuando se juegue ¿no? ahí le di win entonces me dio no todavía no sube nada creo que es el otro el gold quizás más adelante patada media no ¿por qué? consume menos energía yo quiero que consuma más pega menos yo ahora estoy buscando golpes que metan más por eso este va con 7 ¿ok? necesitamos el ascenso trabajar ahora sería opción sí porque tengo bastante hype podría trabajar ahora y voy con dinero también y ahora vamos a comprar alimento necesito sí o sí pelear contra este porque necesito desbloquear la escuela 3 trabajadas más que creo que lo hacemos ahora llego llego y ya pedimos el ascenso aunque no tenga mucha energía quizás sea mejor ir a descansar porque esta pelea es importante y no tengo fuerza así que no voy a poder no voy a poder podría ir a comer rápidamente gasto mucho dinero si hago eso no sería sabio no puedo ascender todavía todavía no se puede voy a ir para aquí caminando tranquilamente no puedo ascender pero comprar una cinta no me quedo sin dinero no puedo hacer eso 6 tengo así que estamos sobrados de comida ¿puedo comer dos veces? sí sí si llegamos antes de 7 y media 7 y media come son las 8 y media 9 si llegamos antes de 7 y media se puede comer dos veces si llegas 7 y 25 podes comer dos veces porque termina en las 10 es lo que se pasa es la máxima pasada digamos ya se puede luchar pero tengo 13 horas hay que subir la energía sí o sí y quizás podamos ah no se puede ir a trabajar de nuevo pero quizás puedas subir esto ahí lo mejor es entrenar primero y después descansar lo mejor primero es entrenar después descansar primero entrenás y se recupera el tiempo de esto y después descansar para ir a la pelea con full energía no voy a poder subir los dos lamentablemente pero con 3 de fuerza estamos bien aquí haces 3 2 1 y cuando llega el 1 nada aquí como queda más de una hora y media se puede comer otra vez hay que aprovechar siempre que se pueda boom son las 20 se puede ir a trabajar o se puede ir a ver se puede subir de alguna forma esto no y no lo necesito creo vamos a pelear vamos a pelear 2-3-3 contra 3-2-2 low kicks tiene algo para defender low kicks o algo no tiene esquivas nada más mi low kick es por 1 y mis golpes de estos también son por 1 pero gastan menos energía yo creo que le voy a ir con este puño le voy a ir con puño en vez de con low kick ¿por qué? porque gasta menos energía necesito más ataques para ir contra este él va a esquivar 2 veces yo voy a low kick 2 veces y quizás vamos a ver yo lo empujo si yo lo empujo él no puede esquivar si yo lo llevo a empujar hacia el fondo de todo hay algo que no sé todavía es que por qué algunos ataques empujan y otros no él ahí por ejemplo no me empuja a mí pero mis ataques sí empujan si él tiene un modificador empuja pero creo que estos o los que tienen mucha fuerza o si tenés más fuerza que el otro o algo así no sé por qué es porque más más iniciativa no es creo que quizás si tenés más fuerza lo empujás al otro con el golpe me parece ok a no ser que tengas el perk ahora lo que hay que hacer es evitar un ataque ok evito un ataque así me recupero y no me tira porque la energía está bajando mucho y ya llegaría a cero voy a empezar a bloquear él no sé cuántos ataques está evitando yo ahí evito uno bloqueo bloqueo y evito ahí no tiro subo la energía él no va a bloquear ahora para qué para que la energía él no va a esquivar para que la energía no le baje qué pasa qué pasa cuando no esquivas esto uno dos bloqueo uno dos bloqueo bloqueo no casi muero tenía que haber tenía que haberle sacado ahora sí lo saco de nuevo él no esquivó me faltó una iniciativa él no esquiva entonces el daño le entra íntegro ok a mí casi me matan ahí 170 puntos no los puedo usar los puntos ¿por qué? porque no destrabé la escuela todavía vamos a ir aquí y nos va a mostrar esto que es el neuroentrenamiento que todavía no lo vamos a usar pero está bien y esto que es para sanarse cuando vengamos aquí incluso creo que ahora si es temprano aún lo voy a utilizar porque cuando vaya a trabajar voy a tener que pelear por el ascenso entonces vamos aquí irte comprar ahí es carísimo nos podemos ir subimos lo máximo y voy antes de las 12 si son las 12 me voy hasta aquí ah cierra el gimnasio entonces no se puede hacer nos vamos para aquí lleva las 22.45 no tengo tanta energía pero creo que lo puedo ganar aunque no tenga la energía creo que lo puedo ganar voy a empezar a trabajar termino esto y voy por el ascenso boom ascenso esto es fundamental ok vamos a poner que sí y ahora nos anotamos a la otra pelea ve este bien y te golpea aquí está ahí listo vamos ahí dos low kicks tres low kicks vamos a ir ok él no él mete daño pero no mitiga el daño baja la efectividad del bloqueo recupera salud reduce la prioridad de esquiva y esto se reduce en uno el daño pero no no reduce no lo reduce ok porque porque no llega ahora le meto dos low kicks él mete con los golpes bien y reduce mi bloqueo pero yo tengo que cuidar mi energía ahora y él creo que va a dejar de atacar o algo a ver tengo que hacer que algo suceda porque si no ahí yo tengo que cuidar mi energía sí o sí voy a ir con un golpe y una low kick pero sigo bloqueando necesito que su energía baje él tira yo bloqueo no le gano a este creo necesito a ver necesito ir con más vida o no sé no le gano por poco igual voy a evitar otro no lo voy con bueno lo voy con este sí voy con doble de estos no que si no no le gano le tengo que tirar dos ok le tiro dos él va a tirar uno solo él no está bloqueando nada tenía que ganarle ah qué pena por la energía por la energía ah por la energía le puedo ganar no le gano aún pero le puedo ganar subo un poquito ahora lo que pasa que yo sé por qué no le gané porque esto estoy aquí a punto falta un poquito más empecé a trabajar no 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 voy a trabajar bueno sí tengo que trabajar una a ver si llega la energía la energía llega lo que baja mucho es la el alimento aquí voy a voy a tener voy a estar muy cansado ahora cuando llegue y voy a quizás tener que comer doble por eso sí o sí hay que comer caramelos porque la la energía de él es como la energía de la madre también al fin y al cabo si la madre está si él está cansado tiene que sí o sí comer tiene 55 y va a comer y a dormir y cuando se levante va a tener que comer de nuevo entonces sí o sí compro un caramelo me voy tengo misiones estamos bien igual aunque hayamos perdido esa pelea tengo misiones una cinta ganarle a este que es con esto y conseguir un ascenso ganarle a este es con la liga así que y la cinta todavía no puedo porque no me lo podría permitir digamos son las 905 no importa porque igual tiene el caramelo igual voy a comer y le da el caramelo ahí se lo trae sacamos todo este diálogo se lo da y vamos tranquilamente ok ahí ya está durmiendo en verde cuando está en verde come el caramelo comemos uno descansamos full no primero quizás esto a ver si puedo subir porque está en verde ahora está en amarillo es mejor hacer cuando esté en verde voy a descansar así le doy tiempo que se regenere la alfombra ok igual podría comer cuando quisiese a ver si ya se recuperó no voy a seguir voy a pasar un poco más de tiempo a ver si puedo comer ahora si ya pasa el 55% para que no se pase porque el alimento sube igual puedo llegar igual voy a comer ahora entonces podría trabajar hijito dice no voy a ah si la medicina ya lo voy a hacer vamos a ir en autobús aquí incluso como uno ya se lo traigo se lo traigo antes de a ver no porque necesito hacer esto y necesito subir subir la vida pero no puedo no no puedo subir la vida antes de ir a pelear la vida la necesito no puedo conseguir el ascenso si no subo la vida y la vida la subo sí o sí en el en el sano sanote no me gusta perder le voy a poner no voy a perder a propósito me tengo que ir aquí pero antes voy a pasar por aquí rápidamente gasto el dinero y le pido las pastillas ok hola pu boom analgésicos bien el regalo le doy un regalo con un corazón voy a tener que al próximo día falta un poquito más porque acabo de subir falta un poquito más y ya podría voy a subir la salud y ahora a la noche ya vengo y le peleo vamos aquí 8 y 20 voy a comer uno solo compro comida siempre que puedo todavía no me compro la cinta comemos llego a las 9 y 5 no no puedo tengo que ir a ver este que dice ah las pastillas perdón ahí le dio las pastillas me da medicina y el regalo con una caja ya sabemos porque le da el regalo con un regalo con un corazón porque al final de la serie bueno no voy a spoilear nada nos vamos a hacer ejercicio no aunque podría subir esa fuerza podría subir este sí puede subir la fuerza me voy a curar voy a curar el sano sanote este hay pelea ahora pero bueno antes de la pelea tengo que extrabar la build sí o sí este no tiene sentido pero sí me puedo curar me curo aquí le da más 2 a la salud me curo entreno un poquito y me voy a pelear por el ascenso y después ya a la pelea pero el ascenso extraba la build la escuela de fuerza que tengo bastante así que bueno estamos bien aquí me voy a la casa son las 16 no puedo comer todavía pero en media hora sí no tendría sentido comprar caramelos vamos a ver a esto sí puedo subir a 4 la verdad espectacular que haya subido perfecto aquí no voy a gastar el tiempo porque sé que no va a subir ah pero podría gastar esto para comer 2 veces lo voy a hacer para poder comer 2 comidas y ahora ya me voy a pelear no voy a comer una sola a no ser que tenga almuerzos que tenga sí como uno de estos sí perfecto es el momento son las 23 full vida y full energía le tengo que ganar a este man porque más no puedo mejorar estoy listo para doblegar a mi a este lo reviento ahora lo reviento porque bloqueo mejor tengo más vida le voy con con triple low kick como la otra vez gasto toda energía y voy a bloquearle como las piernas a ver triple low kick ah no pero voy con un con un golpe de puño él mete también ahora hay que cuidar la energía ahora hay que cuidar la energía vamos a empezar a cuidarlo desde ahora no tiro dejo pasar uno para que él gaste la energía también y me baje la vida porque yo ahora tengo bastante vida cuidado la energía ay no me equivoqué de nuevo ay me equivoqué tenía que haber dejado pasar dos tenía que haber dejado pasar dos este error me puede costar la pelea cuidado qué error capaz que ah le gano le gano le tengo que ganar qué error cómo me pasó eso dios otra vez lo mismo hice tiro uno tengo que cuidar la energía ahí o tengo que subir otra agilidad no tengo que subir otra agilidad para tener otro golpe tengo que subir otra agilidad para ganarle hago el trabajo este y hago como que no pasó nada estoy perdiendo energía estoy probando a ver si le gano ya ahora con la agilidad en tres le tengo que ganar no me baja el hype no pasa nada porque recién peleé estamos probando la moral tengo esta pelea bueno pero está en 13 horas me voy 8 y 10 llego no pasa nada no claro ese es el camino que tengo que hacer en bus y aquí ah no llego y 55 ahora justito está bien llego y 55 puedo comer uno lo cual voy a hacer tengo 13 horas para ahí voy a dormir no pasa nada se pasó muchísimo porque es a las 9 en realidad es la mejor hora para comer a esa hora porque se pasa muchísimo tengo que intentar subir esto como sea dije que es mejor que es mejor entrenar y luego dormir pero ahí necesitaba dormir para que esto se recupere porque es el único equipo que tengo ya es momento de comprar otro equipo y aquí no sé si no ir al gimnasio y meterme un boost en esas 4 horas me meto un chute de agilidad capaz creo que me meto un chute de agilidad porque no puedo subir no tengo otra cosa tengo que gastar el tiempo y necesito esa agilidad a ver si 3 horas 12 3 horas 15 le alcanzan perfecto 120 de agilidad por una hora y media espectacular me sirve esto 120 de agilidad tengo que ganarle sí o sí una hora 45 para sano sanote cuidado que no me puedo pasar una hora 50 40 30 20 ahí boom 15 minutos quedaban va a esquivar le voy con esto que gasta poca va relativamente poca y tengo 3 ahora ahora puedo tirar 3 golpes ok 1 2 3 ahora sí le gano lo reviento porque subí la agilidad 1 2 3 a este lo encierro ahora no puedo esquivar miremos 1 2 3 3 de 7 entraron salteo 2 que esto es lo que voy a hacer en la otra también salteo 2 para que no baje la energía y acá me va a bajar mucho la vida no pasa nada ahí 1 y 2 se lo salteo ahí mete 1 1 2 se lo saltea 1 2 1 yo estoy salteando ¿no? sigo él tiene que saltear ahora también o me tiene que bajar la vida me tiene que bajar más la vida a mí yo estoy bloqueando igual lo que no salteo es el bloqueo me baja igual qué mal qué mal bajo igual ¿por qué baja tanto? 4 3 3 necesito destrabar la escuela para ganarle a este me parece que le tengo que ganar al otro y después le gano a este creo porque a este tampoco le gano me parece que a este le gano con escuela no pasa nada bro le gano al otro y ahora vuelvo con este quedamos desfasados ese es el desfasaje no nos dio 100 nos dio 100 porque perdimos pero yo perdí porque perdí no perdí porque porque haya querido bro dios vamos a trabajar un poco recuperarnos todo todo absolutamente por completo venimos a pelear contra este desbloqueamos la escuela de combate gastamos los puntos lo primero es que no puedo gastar los puntos empecé a trabajar quedé un poco desfasado ahí el alimento no me va a alcanzar no pasa nada nos vamos a aquí perfecto para volver a comer dos veces la cinta la cinta la cinta para entrenar es momento tengo mucho dinero porque me pagaron me pagaron 100 compro la cinta la próxima va a salir 200 la cinta es muy buena ahora ¿por qué? porque tengo exceso de dinero le llevo la cinta y ahora tenemos un perk va a pasar una hora y media quizás no podemos comer compro caramelos y no puedo comer no tengo comida darle la cinta y la vemos muy bueno esto es un avance brutal la cinta ¿por qué? por eso 100 de dinero si se cayó justo el mana y no la pudo ganar a ver que cinta es y vamos a ver los puntos esto no va a ver puntos es Tony en vez de Rocky es Tony ok cinta de correr punching ball o entrenar con pesas nosotros le vamos a usar estos puntos para subir no el inventario sino el subir la esta conceptos básicos y luego quizás no quizás sea una trampa quizás una trampa y tengo que subir esto entrenar con pesas le voy a dar aquí a pesas ok punching ball seguro que no y cinta de correr no le voy a dar le voy a dar a este por más que ahora vaya que no lo tenga todavía pero lo voy a tener lo vamos a tener ya necesito comer dos veces pasó mucho tiempo bueno voy a comer una vez sola voy a comer una vez sola hay que dormir o hacer o ir a a trabajar bueno quizás al de bobo le gane si haciendo ahora con bobo o es mejor subir aquí no 433 no creo que pueda subir pero quizás sea mejor aquí llego a las 11 y cuarto lo cual está bastante bien tengo que subir la vida y la energía una vez subo la vida y la energía puedo ir a pelearle al otro ok acá estoy lejos del ascenso pero quizás sea mejor también ir a esto ahora como no puedo comer porque ella está durmiendo ahora sí voy a poder me parece que me quedo aquí me quedo aquí no quiero trabajar más nos vamos para aquí son las 19 vamos a comer uno y a trabajar y no no voy a recuperarme comprar uno dos me voy aquí me voy a recuperar no gasto el tiempo me recupero y voy a ver si consigo el ascenso creo que ahora lo consigo y ya puedo comprar las pesas creo que ya voy a voy a poder ¿no? ahora hay que dormir comer me voy voy para aquí no me gasto el tiempo comemos dos dormimos y voy a pelear uno dos dormir dormir lo máximo rápidamente a ver si puedo subir esto si está contento ya está contento voy a hacerlo después peleo antes de las siete voy a ir no 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 tengo que pelear ahora tengo que pelear ahora tengo que extravar la build tres cuatro cinco seis a las ocho cierra ¿no? yo estoy casi al máximo siete y cuarto son cierra a las ocho ¿no? sí voy por cinco voy a pelear necesito este ascenso estoy listo para volver a mi enemigo le tengo que ganar man por favor no me puedo quedar sin energía ahora pego tres veces cuidado la low kick low kick low kick y low kick vamos a cuidar la energía capaz que si voy en vez de con tres low kick voy con esto una low kick y dos puños gasto mucha menos no no si con el puño pego por la ecuación del puño es seis más el 25 por ciento y esta es seis más el 20 por ciento y cinco y 60 por ciento y esto es cuatro y 50 por ciento ¿ok? ya de por sí gasta menos energía del puño y le meto el mismo la misma cantidad de daño y no tiene perk porque en el punch club uno la low kick tenía perk la low kick debilitaba bajaba la resistencia y estaba rotísima porque bajar la resistencia ya tener una una habilidad que haga algo ya tener un un golpe con que tenga una habilidad extra al inicio de la partida es brutal así que bueno si necesitamos más energía podemos cambiar el puño por un puño que pegue menos pero acá ya vemos que al pegar tres veces al tener tres de agilidad va mucho mejor aquí podemos caer le voy a voy a voy a tirar con este puño cinco y cinco le pego ¿ok? solo con este puño me sigo cubriendo pero creo que lo puedo pokear con ese puño ¿no? me sigo cubriendo hay que tirarle igual uno dos se le pegó ¡ay! la energía mi energía cuidado estoy salteando dos me salteó un bloqueo me saco un bloqueo para que me baje la ¿cuánto? los bloqueos cuestan tres me saco un bloqueo él tiene veinte yo tengo cuarenta me saco un bloqueo no me puede bajar la resistencia la no me puede bajar la energía aquí por eso me saqué el bloqueo me puede bajar lo otro ¿no? supongo pero no me puede bajar la energía ¡ay! le gané le gané con lo máximo menos mal que me saqué el bloqueo como yo me saqué el bloqueo me sobró un poquito de energía y me sacó vida porque yo dije estamos con la misma cantidad de vida y él no está bloqueando él ya no estaba bloqueando así que bueno ahora tenemos Zomba ¿ok? que es una escuela nueva que por suerte tenemos esto porque si no es un estilo de combate basado en la fuerza bruta y en los trucos vamos a ver esto esta es nuestra escuela y ahora sí es lo mejor ya se activa le voy a poner uppercut y le voy a poner finta que es de 7 10 y 12 hay que subir lo máximo hasta 14 se puede subir ahora sin ningún problema hay que subir hasta 14 voy a subir todo lo que pueda pero hay que ver que por ejemplo aquí voy a subir hasta aquí y estos 100 puntos los voy a tener el uppercut ahora mete 8 y gasta 7 inflige la cantidad de daño según la fuerza ahora esto ya no puedo tengo los puntos pero ahora sí o sí tengo que subir a 7 la fuerza es el próximo paso ya lo voy a subir a 5 pero sí o sí hay que subirlo voy a trabajar porque no tengo problema ah bueno ya terminó y lo que voy a hacer aquí es armar la build que le voy a poner triple golpe hay que poner los uppercut los voy a poner ahora voy a poner triple uppercut y aquí no voy a bloquear perdón perdón esta es con esta no esta la voy a vaciar y después la pongo si la voy a usar la armo pero esta es con uppercut cuádruple va a gastar muchísimo aquí reduce la efectividad del bloqueo reduce la probabilidad de esquiva y recupera un poco de salud al inicio y esta es se reduce en 1 todo daño se reduce en 1 todo daño ante ante el que no hagas nada para evitarlo ok si no hacemos nada reduce en 1 pero no llego porque no tengo 5 de piquito rojo que es de la build entonces le voy a poner el bloqueo 3 de bloqueo si veo que me quedo con mucha vida le saco bloqueos y ya está ok pero aquí hay que gastarlo porque si no bueno 4, 3, 3 hay que subir ahora a 7 sí o sí sí o sí el próximo paso es subir esto a 7 ¿para qué? para tener uno más de piquito y después a 10 pero no sé si voy a poder ahora lo que hacemos es me voy hasta aquí que ya aprendí voy con dinero no necesito comprar películas ni nada tengo 5 así que no me pasa nada me voy y el próximo paso es comprar algo para subir la fuerza tengo que comprar un aparato ok 8,45 no voy a comer no voy a comer queda un día no sé si entrenar voy a comer porque no tiene por qué creo que voy a entrenar puedo ir a trabajar pero como tengo dinero y esto no trabajo vamos a hacer esto no tiene la efectividad de esto todavía pero bueno por lo menos lo hace tiene las otras hay que comprar las pesas porque tengo el perk de la otra pero me parece como no voy a entrenar más aquí no se lo puse el perk le puse el otro porque voy a entrenar más que nada con pesas aquí estar 4 4,3,4 sería épico voy a descansar descansamos un poquito se despierta ya son las 5 comemos 2 y después de estas 2 vamos a trabajar con el ascenso eso va a subir la fuerza 1 y 2 ok trabajamos full aquí son las 21 vamos a trabajar muchísimo con el ascenso le va a pagar más dinero y quizás debería conseguir el otro ascenso ya que queda poco quizás debería conseguir el otro ascenso pero ahora necesito subir la fuerza 5,6 da 36 ahora bien luchar ya está disponible voy a recuperar la energía no voy a gastar el tiempo ahora como tengo dinero no voy a gastar el tiempo compramos 1 2 voy a querer comer uno solo puedo si porque son 8,50 la mejor hora para comer es 8,55 son 8,50 así que está épico vamos a ir aquí y ahora a ver si puedo subir uno estaría bien algo de esto pero si está bueno si está contento cuando esté triste me voy ahí está más o menos me voy así le doy tiempo para que se recupere ok quedan 8 horas me voy para aquí de nuevo le doy tiempo para que se recupere igual pero se recuperó por lo menos lo vimos un poquito feliz 5,3,4 espectacular esto tengo 3 ataques ahora tengo bastante resistencia estoy siendo greedy con esto pero bueno 3 2 2 horitas boom le meto cambio la cambio la escuela zomba y aquí le meto uppercut se va a ir cargando uppercut 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 y si veo que me baja mucho la energía saco los bloqueos los bloqueos no van con esta build pero no pasa nada vamos a darle aquí nos pusieron contra el primero porque bajamos entonces bueno el segundo nos ganó vamos contra el primero 1 le está yendo mal ¿no? 27 múltiplos de 9 9,18 27 los 3 le entran perfectos ¿por qué? porque no esquiva ni bloquea no mitiga daño 2 3 3 ataques de 9 lo que tengo que hacer yo ataco primero ¿por qué? porque tengo más iniciativa que él ahora lo que hay que hacer es trabajar lo máximo posible trabajar lo máximo posible para poder comprar un aparato hay que comprarle un aparato a este comprar sale 150 ok la altera trabajar full acá hay que darle y trabajar en el otro y volver a comprar el aparato si no llego a los 150 que no voy a llegar supongo que no llego me inscribo a la pelea voy a pillar contra el segundo que ya creo que le gano voy a tener que comer lamentablemente bien voy a comer y vuelvo de noche a comprar el aparato ok me voy a la de apu con tiempo vuelvo como vuelvo antes de 7.30 puedo comer voy a comprar uno voy a comer dos y van a quedar tres en la heladera vuelvo antes de 7.30 como ahora entonces esta comida va a llegar antes de las 9 ok son las 8 entonces puedo comer otra más ahora si me pasé en vez de descansar bueno voy a descansar apenas ahí y me voy a ir aquí por 8 ah gasté 8 no tenía que haber gastado no pasa nada pero me voy aquí creo que puedo hacer varios ticks y puedo ascender aquí puedo pelear por el ascenso que estaría bien no voy a llegar a hacer 4 ahora no puedo ascender pero voy a llegar a a tener bastante dinero a ver si llego a otro tick más no lo voy a dejar por aquí y me voy hasta el otro vive trabajando el hombre pero bueno llega y voy a comprar con 136 tengo que tener más de 150 pero bueno lo que necesito ahora es subir la fuerza empezar a trabajar ya se lo compro pero voy a dejarlo trabajando ok doble ahí las cañerías los fierros perdón 4, 5 6 llega justito 7 perfecto 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 vamos a comprar y le compramos esto que es los 75 de fuerza 10, 10, 75 ok boom volvemos al baulaque si porque tengo dinero son 8, 25 puedo volver compro unos caramelos si o si 1 y 2 compro unos caramelos porque voy a tener que comer 2 ahora cuando llegue entonces bueno nos vamos para aquí llevo a las 9 y 10 aparte de todo tiene el caramelo puesto ya se lo comió a ver si sube el hype 1, 2 no sube el hype capaz que durmiendo va a subir un poquito y ya tengo las pesas a ver si sube el hype un poco o no durmiendo no sube tengo 41 está subido igual si 6 6 3 sube mucho va a subir muchísimo esto que locura ni entreno ni trabajo ahora cuando pueda comer como y voy a va a vivir durmiendo y y comiendo el man 6 3 bueno 7 4 junto con esto nueva tecnología perfecto llegó a 7 reduce la probabilidad de que el enemigo esquive muy buena muy buena lo vamos a tener siempre ahí eso 7 4 ya está que coma 2 y ahora trabajar o lo que sea no tendría que ir a pelear ahora ah quedan 6 horas para pelear vamos a dormir ya peleamos vamos con una tremenda build ahora porque miremos están a punto a punto de pasar incluso ahora podríamos de mañana ir a meter un boost de si son las 8 ya está abierto el gimnasio podríamos ir a meter un boost de resistencia ahora no sé cuánto valen no somos socios ¿no? todavía no se puede ser creo que no se puede ¿no? no con la próxima o lo que sea a ver si le puedo meter un boost de de esto comba 9 vale no uno más acá uh 50 50 y 260 espectacular tremendo cuidado no 260 a ver si llega tremendo si podía hacer uno de fuerza lo haría hago este de fuerza no le sube nada pero no pasa nada ah le doy acá le doy caña después no tengo dinero ya se gastó todo le falta energía podría ir a dormir si no tengo dinero puedo dormir 4 horas ir acá desde la pelea acá desde acá a la pelea una hora y media puedo dormir puedo descansar si comer quiero decir invertir en comida vamos aquí 3 horas 3 2 1 bien no tuve que despertarlo peleamos a ver como nos va cuádruple uppercut sin bloqueo y con finta mitigo reduzco en uno todo el daño que no haya hecho nada ok y tengo 3 de iniciativa creo que si subo uno más la agilidad voy a tener 4 y sería bastante bueno lo encerramos ahora va a comer todos los golpes sin poder esquivarlos ok pues está encerrado ahora a ver 9 18 27 claro no reduce el daño yo reduzco si él me está pegando 5 10 15 me está pegando ok yo estoy seguro de que su daño es 6 ahora lo vemos cuidado mi energía estamos iguales uff su daño es 5 su daño es 5 y por qué pegamos se reduce en uno su daño es 5 y por qué me está pegando 5 pero amigo tremendo knockout tenemos puntillos pero no tengo la fuerza necesaria necesito subir mucho la fuerza no tengo dinero nos vamos aquí a conseguir dinero que está ascendido necesito mucha fuerza siempre voy a trabajar aquí ahora puedo ascender con Bobo pero necesito mucha fuerza veremos me anoto el siguiente combate ni miro que es después lo miro yo necesito subir la fuerza sí o sí trabajo y dejo pasar tiempo ahora dormimos cuando salga de aquí dormimos y ahora 8.30 voy a comprar un caramelo para comer doble ya sabemos cómo funciona boom 69 bueno lo voy a dejar en 1,2 en 19 ahora 9.15 llega ella está dormida como 2 no voy a descansar si se le va toda la comida tranquilamente y ahora se despierta salen las 11 Lil Bobo esto es muy bueno porque nos empiezan a dar los chips ahora hay que conseguir dinero ok vamos aquí 1 y 2 hay que reunirse de noche va a empezar a piratear ¿qué hay que hacer ahora? ir a subir la fuerza ah pero no tengo dinero no tengo comida quiero decir voy a subir un poquito nada más subir la 8 y cuando pueda ir a trabajar voy a trabajar 15 16 17 18 me voy aquí no todavía no llega sigo 19 sí llega a 20 y 10 puede trabajar tranquilamente todo lo que pueda va a conseguir el ascenso luego le faltan 6 para el ascenso está bien nosotros continuamos aquí tranquilamente con nuestra build a ver 91 uh me gusta con este exceso de dinero ah voy a ir a ver la casa esta ¿no? hasta que otra vez no 12 lo voy a hacer lo voy a hacer porque tengo que ir a hacer esto estoy lejos y si no cierra esto lo necesito ¿ok? para sí vamos a hackear los puntos pero todavía no ¿por qué? porque yo no necesito puntos programa para trabajar mejor hazlo que me avise ¿ok? acepto que me avise cuando cuando estén piratear pvp no nos vamos ahora se habilitan los chips vuelvo para aquí no volvemos para aquí sí 8 y 10 hay que comer doble compro caramelo y hay que ir a entrenar compro caramelo compramos doble o no sé si ir a entrenar o ir a ver si está cansado ese entrenamiento ah no no tengo dinero no no sería buena idea ir al gimnasio de silver ahora porque porque tengo para entrenar o sea si yo me acabo de comprar una maquinaria no voy a entrenar aquí está despierta pero ahora esta no la ahora está dormida pero está en verde no la podría haber comido esta si no hubiese comprado eso esos caramelos acá como está feliz voy a esto si no iría a descansar ahora cuando baje voy a descansar y después vuelvo nueva tecnología disponible como tengo 200 y esto sale 130 puedo hacer los dos supera los bloqueos depende mucho la fuerza 18 y 17 va a pegar ahora con esa patada vamos para aquí que sigue el hype ahora vamos a comer tranquilamente cuando cuando querramos en realidad cuando baje el hype me voy al otro de nuevo y cuando baje este no tengo dinero no tengo dinero tengo comida no no miras que no tengo comida me olvidé ay menos mal que tengo comida si no no podía tengo que ir a trabajar ahora tengo que ir a trabajar antes de las 12 tengo que ir a trabajar ah no bueno si tengo que ir a trabajar si si no después cuidado que tengo uno de dinero solo menos mal que lo hice porque fui tan greedy ¿tienes algún software? se lo voy a pedir urgente se lo voy a pedir ya software para trabajar mejor por 25 trato hecho siguiente por 20 perdón trabajo mejor ahora perfecto ya no trabajo en el otro trabajo acá trabaja mucho más rápido observemos no voy a llegar al otro tick pero no pasa nada quedan 2 para el ascenso que no creo que le gane pero bueno estoy bajo para entrenar y esto también estoy bajo me voy para aquí con esto compro uno dos dos puedo comer uno solo ¿no? yo no hay cinco Dios compro un caramelo si no no puedo comer tengo 13 horas para preparar la pelea compro un caramelo pero voy caminando llega a las 9 no hay cinco tranquilamente vamos a descansar que lo primero es descansar y después a comer primero voy a descansar no puedo entrenar debido a esto descansamos todo comemos dos que va a costar 3 horas como tiene los caramelos no hay problema si no hubiese hemos tenido los caramelos ese era un problema uno me pasa un poquito no voy a comer todavía vamos a pelear si lo único que necesitamos ahora es pelear no puedo hacer otra cosa no tengo dinero a este lo tengo que reventar triple de esos y modificador que probabilidad de superar bloqueo y probabilidad de y reduce la probabilidad de que esquive y encima el man tiene esto y esto como yo tengo cinco puntos y seis habilidades me doy el lujo de sacar una esto va a ir nueve y nueve ocho y ocho ocho y ocho me parece bastante justo ¿cuántos múltiplos tiene? 27, 127, ocho y ocho está bastante bien nueve voy a cuidar un poco la energía y llego si yo le saco otro no llego a este pero aquí llego ok entonces vamos ocho por ocho vamos igual al daño que con la ahí está lo empujamos le va a ir mal amigo si bloqueas alguno ahí dejé pasar un par de ataques lo cual no está mal lo tendría que encerrar pero no está mal dejar pasar un ataque él se va a quedarse en energía en esta partida en este match y mi vida todavía es más alta que la de él se va a quedar sin energía y se va a comer un knockout muy feo ahora en el próximo un knockdown se va a comer 4-4-3 es él también es bueno pero gasta mucho me parece ahora yo acelero si me quedo con poca vida acelero y le pongo el otro golpe voy a ir con este golpe ahora triple uppercut tendría que ajustar yo y ver si él sacó el bloqueo y sacó la esquiva ahora tendría que yo ajustar por ejemplo si él sacaba la esquiva en el final yo tendría que sacar mi anti esquiva esto le subió a más 13 dominando eso después va a servir para más adelante todavía no para las técnicas más adelante con gold y con el gimnasio con el gimnasio propio cuando tengamos el gimnasio de mic a ver con este algún software que me pueda ser útil si puedes entrenar me llamó puño oscuro esto lo hago pasamos este diálogo cero dinero algún software que me pueda ser útil el de neuroentrenamiento no pero el de gimnasio no a ver cuál puede ser uno que es gratis cuál sería socio del gimnasio neuroentrenamiento qué sería baja esto seguro que no y el del gimnasio hacerme socio del gimnasio o instalar tu programa de neuroentrenamiento socio del gimnasio le baja el costo de neuroentrenamiento más tiempo y se recupera más rápido pero cuesta 8 por día lo instalo pero no lo puedo pagar entonces se apaga se va a pagar solo ahí está pagado ok el otro es gratis tengo cero dinero es de día me voy acá con Bobo porque no tengo otra cosa para hacer eh voy a ir a entrenar pero bueno estaba mal el hype ahora a este lo voy a ganar me parece si hago esta misión ah no llego se quedó aquí qué pena qué pena qué pena no pasa nada eh no no tengo no me dio el dinero no me dio ni uno de dinero a ver aquí si llego tu software para trabajar mejor ya lo tienes tengo dos para ascender no lo voy a ascender porque es muy difícil contra el que te ponen es muy difícil doblar tampoco porque aumentar los puntos tampoco quiero decir el ascenso no lo voy a pedir todavía bien se quedó ahí en 72 no pasa nada vamos hasta aquí son 8 y 25 compramos uno de estos uno de estos y un caramelo porque no tengo salud no tengo no tengo eso 8 y 45 comemos dos y a dormir y luego a entrenar pero tengo que subir el hype antes como dos dormimos a ver si puedo subir el hype un poquito porque está bajo una pelea le haría bien o hacer algo pero no sé esto no le sube el hype no puedo entrenar ahí estoy mal tengo que tomar una soda o ir aquí voy a estar 40 minutos en ir aquí a pelear contra este men a ver si podemos entrenar lo reviento lo reviento anti-bloqueo cuidado que le saco la esquiva lo reviento 4 uppercats reduce daño 8 16 24 8 mete daño la build otro round tengo que entrenar los golpes que no haya entrenado ok cuida la energía no la energía man el tiro de nuevo porque no hice nada no lo tumbó me quedé sin energía vamos a ver entrenar 40 minutos entrenar o comer no entrenar tengo comida tengo 1 bien entrenamos entonces va a subir a 10 que locura le voy a subir todo lo que pueda y ahora le subo los otros 2 no tecnología sigo ah esta es la que le baja los los tonos ok va a bajar va a bajar esto mete muchísimo aparte no no va a pegar el horror pero me va a bajar los tonos cuidado que empezamos a vamos a empezar a sufrir ahora pero no pasa nada se lo vamos a subir ahí está le puse una barrita por arriba va a ir bajando a medida que utilicemos esas habilidades especiales ok aquí como está en esto le voy a mandar que pena ahora voy a comer doble y vamos a trabajar no voy a trabajar de día mejor no a ver tengo que trabajar ahora no llego tengo que trabajar ahora espero que logre disparar aunque sea uno porque si no me quedo sin dinero ahí está logró uno y aquí gasto el tiempo igual qué pena justo quedaron cuatro horas por eso por eso sucedió eso porque estaba muy justo tengo 50 no bueno compro uno de estos y uno de estos y me quedo sin dinero nuevamente puedo comer uno solo estamos justos cuidado estoy medio complicado no tengo no tengo la energía para ir a pelearle ah le voy a pelear igual le voy a pelear allá al de al de bobo le voy a pelear a este llevo la 1 y 20 creo que haciendo ascendemos ¿no? sí uno aquí y el otro una tecnología la cual no voy a no voy a bloquear 17 18 ascenso tengo que pelearle contra este y a este creo que le gano tiene partes de robot vamos a ver consigo un ascenso va a bloqueo ¿no? entonces le saco la de bloqueo esto no hago nada y aquí puede ser implacable depende mucho de la fuerza la tiro pero voy a tirar 2 y 1 uppercut porque tengo 3 de iniciativa y dejo pasar a ver no le tiro le vamos a tirar así y tengo los 5 puntos ¿ok? le estoy bajando 1 a la fuerza se recupera el entrenamiento cuidado le sigue pegando lo mismo creo cuidado que mete lo mío mete muchísimo tengo que cuidar la energía ahora nada más vamos a cuidarla ahora yo meto está bajando menos 1 esto sigue pegando 19 y 18 vamos a cuidar la energía ojo ah no no pero le tengo que poner otra habilidad para que mitigue el daño no importa igual ahora el daño porque no tengo tanto o sea tengo mucha vida pero si no me está pegando tanto ok así se juega la build ahora tenemos ascenso aquí más 3 le subió la patada no puedo pelear más no voy a armar esa build tampoco pero no puedo pelear más eh trabajar más tengo 59 me vuelvo 1 hora 25 me voy a trabajar el otro porque tengo todo el hype entonces puedo trabajar tranquilamente que no le voy a bajar bien me voy para aquí rápidamente esos dos de dinero que invertí ahí pueden ser significativos empezar a trabajar perfecto le pido el ascenso por las dudas tengo muy poca energía para pelear ahora y tengo que ir a entrenar ¿no? puedo subirle a 12 todavía puedo hacer cosas antes del ascenso ahí quemo todo tengo mucho dinero quemamos bueno voy para aquí son 7.30 vamos a comprar uno de estos creo que 7.30 podía cocinar doble me quedo con 35 ah ya está la pelea cuidado 13 horas para descansar le voy a dar perfecto 1 2 10 horas para descansar vamos a ir aquí mejor vamos a ir aquí vamos a ir aquí que está alto no tiene que subir esto ah lo va a hacer con esto lo va a hacer ¿no? está contento quise decir y ahora en estas 6 horas voy a descansar pero si le puedo subir obviamente puedo ir 11.5 aquí y lo voy a hacer y ahora quedó bajito no necesito más porque ahora no voy a subir en 6 horas no voy a subir ninguno de esos descansamos tranquilamente no voy a ir al sano sanote porque está bastante alto 2 1 4 3 30 uff justito ¿qué había aquí? decía algo reúnete con eso ya lo hicimos nueva tecnología a ver antes de pelear siempre hay que ver si hay que extrabar algo ¿ok? no 12 ahora voy la próxima es la senda del oso ¿ok? 30 minutos vamos contra este le voy a meter la patada a esa 19 y 18 gasta ¿ok? le gasta muchísimo que es lo que yo quiero hacer voy a ver si él tiene algo anti él tiene antibloqueo nada más y me va a bajar la iniciativa tiene algo raro antipatada o algo así ¿no? no esto que hace probabilidad de que el mío esquive pero no no necesito necesito administrar energía darle caña acá 11 ah las patadas es verdad que las patadas son de son de 2 tendría que haberle hecho qué mal que estoy peleando igual le bajé mucho aquí pero tenía que haber hecho 2 y 1 2 y 1 le bajo la energía ahora 2 y 1 porque si no no tiene otra cosa para hacer ahí le subió mucho la energía no no va a hacer nada para mitigar el daño durante este round porque está recuperando yo también recupero pero bueno qué mal qué mal que estoy haciendo a ver son 3 amigo tiene que ser tiene que ser 1 2 vacío 1, 2 2 vacío por ejemplo 1 2 tiene que gastar esos puntos ¿no? yo sigo bloqueando bien ah no estoy evitando el daño cuidado que le saqué una habilidad no pasa nada igual él no va a pegar este round estuvo más o menos peleé más o menos no presté mucha atención hay que tener cuidado aquí viene este que está bastante bien creo que ya en la hora 30 más o menos lo vamos a ir dejando este vamos a ver estas cositas el holopoli ese no lo voy a hacer ni loco no voy a hacer nada ahí nunca voy a ir con ese voy a revivir a mic no mucho que buena prueba señor no amigo para nada hazle preguntas de leyes ni loco esto nada y software tampoco antigua casa de mic si vamos a ir aquí a desbloquear esto y ya para el próximo vamos a ir a al gimnasio ok hay que arreglarlo todo que está bastante desordenado se puede ver we are all clowns vamos a arreglarlo lo antes que pueda evidentemente y ya nos pasamos aquí voy a trabajar lo más que pueda aquí de hecho todo el dinero que tenga lo voy a utilizar aquí en vez de entrenar ahora aunque habría que subir también a ah y esto nos va a dar unos puntitos que los necesito aparte esto da 5 perfecto estos puntos los voy a usar ahora para perfecto me sirve muchísimo esto se cansa rápido me anoto contra esta que es una esquivadora no no duplico puntos porque no necesito creo que no voy a necesitar puntos sino bueno entrenar con eso no pero entrenar básicos sí y todavía inventario creo que no voy a necesitar 12 así que me voy me voy a comer doble tengo que comer por 2 son las 8 voy a tener que comprar caramelos comprar unos caramelos y comprar una comida tengo 4 perfecto como 2 uh aquí hay que ir pero cuando tenga dinero todavía no tengo dinero así que no tiene sentido me vuelvo para aquí son 9 y 20 compré las pastillas los caramelos así que bueno como por 2 y voy a intentar subir esto a 12 y ahí ya me voy al gimnasio a ver si puede subir a 12 si o si lo tengo que subir porque está en 2 al momento ahí si 3-4 y esto va a ir mejor ahora le va a subir más la fuerza después de las peleas después de las peleas demora evidentemente tengo comida lo que no tengo es dinero esto lo voy a gastar todo y esto también ahora voy a descansar mínimamente y a comer uno y ahí voy a trabajar esto voy a trabajar es tarde voy a trabajar pero igual ah no puedo comer 2 es tardísimo voy a trabajar no trabajo tengo uno más de comida me quedo entrenando y durmiendo 10 cuando se canse aquí lo voy a ir a dormir lo mejor voy a dormir ahora e ir a trabajar con Bob ahí todavía no voy a ir ¿qué necesito ahora? necesito ah subir la fuerza a 12 necesito que descanse para que pueda subir la fuerza a 12 esto ya está lejísimos voy a hacer dos tics y aquí me voy a ir uno porque no quiero trabajar mucho aquí bien son las 18 aquí nada por el hype tengo son las 19 30 comprar poder trabajar uno y aparte todavía no está abierto vamos para aquí voy a a ver si vale la pena hacer esto sí está subido está en 11 cuidado y cuidado hay que comer sí o sí y como no tengo nada voy a trabajar cuidado le pido el ascenso no tengo energía la próxima le pido el ascenso ah no mejor mejor subir la fuerza 13 horas para la pelea nos vamos para aquí no voy a comer no no ah voy a querer comer sí creo pero bueno no sé sí llevo uno por las dudas nos vamos hacia aquí necesito sí voy a querer comer sí necesito dormir pero necesito subir eso si está para entrenar voy a entrenar y si no ya nos pasamos de la hora y media adiós ahí está para entrenar sí y va a subir eso o no yo prefiero asegurarme de que suba eso no creo que lo hace 10 horas lo hará me voy a asegurar de subir este el 6 primero y voy a descansar y después si sube el 12 sube si no no pasa nada voy a descansar que necesito descansar sí o sí ahora ya podría comer pero necesito descansar 2 horas no voy a poder subirlo no pasa nada como porque puedo 2 horas y esto demora 15.000 perfecto perfecto de gestión ahí destrabamos algo no y no quedan 12 boom esta esquiva es rara esta pelea porque bueno empieza desde aquí este es el de los repartos que después termina hay unas muy buenas misiones con los repartos con los repartos el silver en frente está la mujer enfadada hay que empujarla le voy a tirar golpes de a 1 que gaste un poco gasta 9 y pega 8 gasta 10 y pega 10 le voy a tirar de estos no me sirve eso le voy a tirar de estos y le saco la probabilidad de esquiva ok boom a luchar veamos oh amiga sea muy para atrás la perca ah ya empuja también tiene un perk para empujar me parece porque por lo menos no se arrincona bien 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 pero yo sigo le hice mucho daño sacamos una no mitivo daño gasto 1 energía pero por lo menos recupero 3 y aquí lo que puedo hacer es esto no me sirve mirá 8 y 9 y este 10 y 10 esa patada no se si la erro si yo erro esa patada no le puedo me reviento digamos ahí dejo que me pegue evidentemente no esquivo nada yo ni bloqueo oh oh fue brutal eso igual cuidado a ver esto el chiva mola casi campeón tenemos los puntos lo que no tengo es la fuerza todavía y aquí no tengo no tengo dinero para ir ahí hay que ir con dinero y hay que hacerlo rápido eso de hecho debería trabajar e ir para ahí ahora debería destrabar eso antes que nada antes que seguir trabajando porque no puedo subir voy a pelear voy a pelear sin ah no hay que hacer algo ¿no? ¿cómo hay que hacerlo? tengo que hablar con Henrik ahora lo hacemos voy a trabajar a ver si puedo recuperar eso si puedo comprar necesito 70 para el chip me inscribo necesito 70 para el chip sí o sí lo voy a hacer 84 y me voy caminando llevo 8 a 35 a ver bien acá le voy a poner un chip para que el entrenamiento le funcione mejor y para que suba la fuerza ah pero son 2 que tengo que conseguir es 90 que tengo que conseguir creo restauré el dispositivo me dijeron que tenía chips potenciación ahí le va a decir le hice eso de cortar los los brazos y no sé qué cómo demora a ver software cómo se ríen le echemos un vistazo uh este sí este sí que sabemos para qué es sale uno y te manda chistes este 25 y sube el ejercicio y este sube la fuerza pero sale 75 ¿qué hago? gasto el de 25 subo el de 25 ahora y después vengo a buscar el otro el de 75 no tengo todavía el dinero no pasa nada este ah bueno pero es el entrenamiento está bien necesito el dinero ¿no? quizás me vaya hasta aquí puedo trabajar ya quizás haga esto ¿no? sí lo hago y ya cuando aconseja 75 me voy para ahí y compro el de la fuerza quizás ya lo tenga 82 ya lo tengo me voy para aquí no me gasto nada son las 13 no puedo comer tendría que comer 2 ahora sí o sí necesito volvemos ¿qué dice? un chiste pero sí claro ah hay que ir al al puente bueno quiero instalar instalar uh este me gusta también me he olvidado de la fuerza perfecto esto todo valió muchísimo la pena me parece vamos a ir para aquí tengo ahora de los buces son más baratos lo voy a pagar por día pero bueno acá no tengo dinero tengo 2 para comer ah las pastillas eran ah no pero ya ya se despierta no tiene sentido 5 minutos faltan podría ir al puente a pelear o hacer un poquito de tiempo ir hasta aquí ¿podría pelear contra este ya que estoy aquí? sí pregunté si puedes entrenar a ver si puedo subir alguno de estos puntos no me quiero gastar la fuerza con eso voy a pegar con esto ok y le bajo la probabilidad de pego 4 como baja la energía ahora le voy a tirar uno solo no, dos le tiro ahí no le tiró ninguno pasaron 2 y 2 eligió de los 4 que teníamos ahí tiró los 4 sin embargo ahí salteó porque no tenía para tirar y eligió los otros porque no tenía para usarlos eligió los otros pero no convenía se quedó con cero energía 17-25 ya podemos comer voy a descansar y cuando baje toda la comida comemos 2 con la energía que alcance aquí ok vamos a entrenar épicamente ahora de hecho podría entrenar ahora y esperar que baje la comida sí ya estamos en 12 perfecto perfecto la verdad tenemos una muy buena build ahora senda del oso perezoso y vamos a conseguir 15 para ir al jab y 14 derrumbe lo que va a hacer es baja baja la guardia empuja al enemigo aumenta ligeramente el daño recibido y el oponente pierde la iniciativa muy buena habilidad te pegan igual te pegan porque no tú no no estás esquivando los golpes pero le hace perder la iniciativa como que lo empuja lo provoca cuota de software 2 acá ahora sí usamos el para todos lados ahora vamos a usar el autobús porque es muy barato las piezas de repuesto no bueno vamos a ir con uppercut uppercut la patada esta quizás destructiva y ahora este que va a bloquear le bajo el bloqueo no ay no me puse la habilidad o no dónde está mi habilidad ah no la desbloqueé nunca dije que sí pero nunca la él va a bloquear le voy a tirar 4 patadas ah no es verdad que ah tengo 2 y 2 ahora puedo puños y patadas incluso puedo tirar patadas y saltear 1 perfecto queda porque con 1 saltea 1 y después le pega 2 y 1 o doble patada o 2 y 2 puños o saltear un ataque y me sirve cualquier cosa cualquiera de las combinaciones que quiera hacer ahí hizo 2, 1 y salteó un ataque yo le estoy bajando el bloqueo tengo menos energía pero tengo más vida ahora tiro yo la energía de él le voy a bajar oh la energía de él ay la energía de él se salteó todos los ataques va a tirar un ataque solo ahora yo me tiré me lancé se cae se cae se cae como no cayó porque no tenía energía yo buena buena eh no esperaba pelear aquí pero bueno no esperaba pelear cuando pusiese eso las piezas de repuesto pide un ascenso y no puedo trabajar no puedo trabajar estoy en cero en cero energía no sabía que iba a pelear ahí bueno hay que llevar las piezas al otro dormir un poco creo que para el primer episodio está bastante bien lo que es la build una destrucción igual ¿qué pasó aquí? ah no lo destrabé el derrumbe no lo destrabé pensé que lo quedó no tenemos en 15 y aquí está en 12 necesitamos llegar a 15 ¿no? entonces bueno lo vamos a ir haciendo ahora este capítulo siguiente sí vamos a seguir a eso vamos a ir haciendo las misiones hay que ir al puente y hay que ir a bueno los implantes la moral las piezas y esto no lo voy a hacer seguro pero bueno bastante bien para hacer el primer capítulo estuvo bastante bueno así que bueno por aquí lo vamos dejando esto nunca funcionó nunca funcionó no sé nunca lo pude utilizar capaz que yo no lo sé hacerlo pero bueno nos vemos en el otro hasta luego vamos a ir a ver